Bueno, acabamos de ver una película que creo que a muchos nos va a emocionar. Ciline, acá estamos con su director, Fernando Larmúdez. Me gustaría que le cuentes a la gente cómo nació esta historia, este proyecto, cuánto tiempo. Así de bueno, nosotros en el 2017 conocemos la historia de Cili, nuestra protagonista, la protagonista del documental y la verdad que bueno, empezar a conocerla a ella fue un proceso largo que justamente como decía empezó en el 2017 y bueno terminamos en el 2023 de todo este trabajo y la verdad muy contento, fue para mí en lo personal una experiencia muy enriquecedora porque fue trabajar con un personaje tan fuerte, una niña que vino de Haití, adoptada por una pareja riojana y bueno, en todo ese proceso de adaptación hacia un nuevo mundo como es la rioja para ella. Bueno, nosotros arrancamos en el 2017 como había dicho y empezamos a grabar, empezamos a conocernos con Cili, a adaptarnos a este ida y vuelta de hasta aquella que se acostumbra a las cámaras y bueno, fue grabando todas partes de su vida, inclusive sus vacaciones en Cabo Polonio, la competencia en el Mundial de Volteo en Le Mans y hice una serie de eventos hasta que bueno, dijimos en un momento podíamos seguir hasta que ella, no sé, sea mayor, pero dijimos hasta acá está bueno contar esta parte de la historia que con esto ya dejamos ese granito de arena es decir, es una historia que nos cuenta esto de las oportunidades para nuestra infancia y lo importante que son. ¿Crees que le faltó algo más a la película? No, no, yo estoy muy conforme, como director estoy muy conforme e inclusive estoy muy contento de que Cili se haya mostrado de esa forma y agradecido a la familia que nos haya abierto la puerta y se hayan prestado para un poquito mostrar su intimidad y de dónde vienen, yo creo que en ese sentido es un ejemplo a seguir en su forma de vida y lo que nos deja Cili en cada imagen de este documental. Cili y toda la familia ya vieron la película, ya la vieron terminada, ¿cómo fue eso? Sí, sí, el año pasado hicimos un pase para, una proyección para la familia, bueno, en lo cual por suerte ellos están contentos con el trabajo final, están muy orgullosos y más de su hija, ¿no? A lo que ha ayudado, que recordemos que es parte del equipo argentino de volteo, de este deporte ecuestre y nos está representando tanto a la jefa como argentina en todo el mundo. Bueno, creo que los habrá invadido la emoción el día de la proyección, ¿no? Totalmente, yo siempre digo que ellos por ahí en su momento deben haber tomado las imágenes como si fuera un videíto de unos 15 de una fiesta, pero bueno, se dieron cuenta que no, que esto iba más allá de un videíto, sino era contar una historia muy fuerte y con muchos valores como era contar su vida desde adentro, ¿no? ¿Fue una película cara? No, no, la verdad que no, le hicimos a pulmón, mucho está grabado con, hay partes que están grabadas con celulares donde ya se graba, o sea, fuimos trabajando a medida que lo pudimos hacer, si bien con el apoyo del Instituto de Cine, el Inca, aportó, digamos, es subsidiada por el Inca y también por el gobierno de la provincia de La Rioja, logramos llegar a esto, ¿no? De lo caro eran los viajes y ahí movilizarse, que fue lo más importante, lo que más llevó en la producción. ¿Y va a festivales la película? Y bueno, esperemos que sí, ahora ya la película ya está terminada, ahora depende de esos hijos que uno larga la vida y bueno, esperemos que sí, que podamos mostrarla en distintos lugares, que valga por el mundo y que podamos mostrar esta humilde historia. ¿Solo en el Gomón se estrena? ¿Cuándo? Por el momento sí, el 11 de abril en el Gomón y a partir del 13 al 18 la vamos a ver en CineAR, en la plataforma, así que están todos invitados y esperemos, bueno, que acompañen esta hermosa historia. Muchísimas gracias por el documental, que viva el cine nacional. Totalmente, que viva y a luchar porque esto no termina acá, eso es fundamental para todos nosotros que tanto queremos a nuestros cines, a nuestros técnicos, a nuestros actores y actrices, entonces vamos por eso. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.